Murió el periodista Diego Bonadeo. Tenía 77 años, una extensa trayectoria en medios nacionales. El papá de Gonzalo Bonadeo, para nosotros por ahí generacionalmente más conocido que él, Diego tenía una trayectoria enorme. Traburó en numerosos medios gráficos, radiales, televisivos. Escribió en el diario La Nación, en la revista El Gráfico y el magazine de rugby Tercer Tiempo. También pasó por la radio, trabajó en el recordado Sport 80 de Mitre y en el programa Barajar y Dar de Nuevo de Radio Ciudad. En su extenso currículum figuran las coberturas de los mundiales de Alemania 74, de Argentina 78, entonces para Canal 7. Nuestras condolencias, obviamente, a sus seres queridos y a Gonzalo especialmente.